La derecha nacionalista Macedonia intensifica su ofensiva contra la coalición progresista que gobierna el país por todos los frentes. El sábado miles de militantes y simpatizantes del opositor Partido Democrático para la Unidad Nacional salieron a las calles de Skopje para denunciar el inminente acuerdo con Grecia sobre el nombre oficial del país. Macedonia del Norte parece ser la propuesta que cobra más fuerza. Un acuerdo que será objeto de un referéndum y de una reforma constitucional a la que la derecha nacionalista se opone.